En el corazón de la realeza, entre los lujos y las riquezas, surgió una mujer que eligió el camino de la humildad y el sacrificio. Una joven noble que, en lugar de buscar la gloria del mundo, decidió entregar su vida a los más necesitados. Santa Isabel de Hungría, reina por nacimiento, pero madre de los pobres por elección, nos dejó un legado imborrable de caridad y sacrificio. Con sólo 24 años, ya había cambiado la vida de miles de personas con su fe inquebrantable y su entrega a los más necesitados. Su historia es un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en el amor y en el servicio a los demás. Santa Isabel de Hungría nació en el año 1207, en el seno de una de las familias reales más influyentes de la época. Su padre, el rey Andrés II de Hungría, gobernaba un reino vasto y poderoso, mientras que su madre, la reina Gertrudis de Merania, pertenecía a una de las familias más importantes del sacro imperio romano germánico. Aunque Isabel fue criada en un entorno de riqueza y privilegios, desde una edad muy temprana demostró una sensibilidad especial hacia la piedad y la caridad. A pesar de estar destinada a una vida de lujos, la joven Isabel ya mostraba signos de querer vivir su vida de una manera diferente. No se dejaba seducir por los fastuosos banquetes o las joyas que rodeaban a la corte, sino que sus intereses estaban en el cuidado de los pobres y en el servicio a los más necesitados. Isabel se dedicaba a rezar con fervor y, desde pequeña, se inclinaba hacia actos de caridad. Su profunda espiritualidad era inusual para alguien de su edad y condición. Isabel fue comprometida desde niña con Luis IV, Landgrave de Turingia, un matrimonio que fue acordado por motivos políticos. Sin embargo, su matrimonio con Luis no fue solo una alianza estratégica. Cuando Isabel fue enviada a la corte de Turingia para ser educada y luego casarse con Luis, encontró en él a un hombre que no solo la respetaba, sino que también compartía su profunda devoción cristiana. A los 14 años, Isabel se casó con Luis y su matrimonio se destacó por ser un matrimonio feliz y lleno de apoyo mutuo. Mientras que otros reyes y nobles de la época se enfocaban en expandir sus dominios y ejercer poder, Isabel y Luis centraron sus esfuerzos en ayudar a los más pobres y vulnerables. Luis apoyaba plenamente las obras de caridad de Isabel, lo cual era algo poco común en las cortes de la época. A menudo, las mujeres nobles eran esperadas para cumplir con las funciones protocolares y mantener la imagen de poder, pero Isabel encontró en Luis un compañero que la animaba en su misión de ayudar a los pobres. Juntos, emprendieron la construcción de hospitales y orfanatos, donde Isabel misma servía y cuidaba a los enfermos, algo que sorprendía a muchos en la corte. A pesar de su rango, Isabel era conocida por distribuir limosnas de manera regular. Incluso en las frías noches de invierno, caminaba por las aldeas cercanas con comida y ropa para los más necesitados. La corte la veía con asombro, ya que no era común que una reina se dedicara a ese tipo de tareas, pero su fe y su amor por los pobres no conocían límites. La profunda espiritualidad y caridad de Isabel marcó su vida desde una edad temprana. Era una joven que no se conformaba con la vida lujosa que le ofrecía su posición, sino que buscaba vivir conforme a los ideales cristianos más elevados, el amor y el servicio a los demás. Una vez casada con Luis IV de Turingia, Santa Isabel de Hungría encontró una gran libertad para vivir plenamente su vocación de servicio. Aunque como reina tenía todas las riquezas y privilegios a su disposición, Isabel se distinguió rápidamente por su amor radical a los pobres. Mientras otros nobles se dedicaban a acumular riquezas y ampliar sus dominios, Isabel dedicaba su tiempo y recursos a aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos. A menudo se la veía en las calles, repartiendo comida y ropa y visitando personalmente a los enfermos. Isabel no se conformaba con simplemente dar limosnas, sino que iba más allá, cuidando a los enfermos con sus propias manos. Esta vida de servicio desinteresado era motivo de asombro para la corte, ya que no era común que una noble, y mucho menos una reina, participara tan activamente en la ayuda a los pobres. Isabel, sin embargo, veía en cada persona necesitada el rostro de Cristo, y eso la impulsaba a actuar con amor y compasión. Uno de los episodios más famosos de la vida de Isabel es el milagro de las rosas, que refleja no sólo su profunda dedicación, sino también la intervención divina en su vida. La historia cuenta que Isabel, mientras llevaba pan oculto en su manto para distribuirlo entre los pobres, fue interceptada por su esposo, Luis. Él, al ver que escondía algo bajo su manto, le preguntó qué llevaba. Isabel, temerosa de ser reprendida por su constante entrega a los necesitados, respondió con sinceridad. Al abrir su manto, en lugar de pan, aparecieron hermosas rosas, un símbolo claro de que su generosidad y caridad estaban bendecidas por Dios. Este milagro es una imagen poderosa de la transformación del amor desinteresado en algo bello y glorioso. Isabel veía su vida de caridad no como una obligación, sino como una forma de expresar su amor a Dios. A través de este milagro, Dios quiso mostrar que sus obras de misericordia no pasaban desapercibidas y que estaban en consonancia con el Evangelio. Este episodio también refuerza la idea de que cuando nos entregamos a los demás por amor, Dios interviene y multiplica el bien que podemos hacer. Pero la caridad de Isabel no se limitaba a este acto simbólico. Durante las grandes hambrunas y epidemias que azotaban la región, Isabel convirtió partes de su castillo en hospitales y asilos, donde ella misma atendía a los enfermos, independientemente de su origen social. Isabel trataba a todos con la misma dignidad y respeto, algo que en su época era poco común. Con la ayuda de su esposo Luis, Isabel también distribuyó sus propias riquezas entre los pobres, lo que llevó a algunos miembros de la corte a cuestionar su comportamiento. Sin embargo, Luis siempre la defendió, sabiendo que su caridad profunda era un reflejo de su amor por Dios. Este matrimonio, que no sólo fue una alianza política, sino también una unión espiritual, permitió a Isabel vivir su vocación de manera plena. La vida de Santa Isabel de Hungría, marcada por su inmensa caridad y devoción, no estuvo exenta de profundas pruebas y sufrimientos. El momento más difícil de su vida llegó en 1227, cuando su amado esposo, Luis IV de Turingia, murió mientras participaba en la Sexta Cruzada. Luis había partido con el deseo de servir a Dios en Tierra Santa, pero su repentina muerte en Italia, a causa de una fiebre, devastó a Isabel. En ese momento, Isabel quedó viuda a la temprana edad de 20 años, con tres hijos pequeños bajo su cuidado. La pérdida de su esposo no sólo la asumió en un profundo dolor personal, sino que también la colocó en una situación vulnerable frente a los intereses políticos de la corte. Tras la muerte de Luis, Isabel fue expulsada del castillo por su cuñado, quien deseaba hacerse con el control del trono. A pesar de su título y su homenaje, Isabel se encontró en una situación de extrema pobreza, sin hogar ni recursos para mantener a sus hijos. Esta injusticia fue una prueba severa para ella. Pero Isabel la aceptó con humildad, viendo en esta dificultad una oportunidad para identificarse aún más con los pobres, a los que había servido toda su vida. Durante este tiempo, Isabel buscó refugio en diversas partes, y finalmente encontró consuelo entre los frailes franciscanos, quienes admiraban su profunda espiritualidad y su desprendimiento de las riquezas mundanas. Fue en este periodo de sufrimiento que Isabel decidió profundizar aún más en su fe, renunciando a los últimos vestigios de la vida cómoda que alguna vez tuvo. Inspirada por la espiritualidad de San Francisco de Asís, Isabel se unió a la tercera orden franciscana, comprometiéndose a vivir una vida de pobreza radical, totalmente entregada al servicio de los demás. A pesar de su exilio y las dificultades que enfrentó, Isabel nunca perdió su compasión por los más necesitados. Ella construyó un hospital en Marburgo y se dedicó completamente al cuidado de los enfermos y los pobres, trabajando con sus propias manos para ayudar a los más vulnerables. A menudo pasaba sus días y noches atendiendo a los enfermos, consolando a los moribundos y ofreciendo palabras de esperanza a aquellos que se encontraban en situaciones desesperadas. Su vida se convirtió en un testimonio viviente del amor de Cristo, que trasciende las dificultades y las pruebas. A pesar de las penurias que vivió, Isabel mantuvo una actitud de alegría interior. Veía en cada acto de servicio la oportunidad de unirse más profundamente a Cristo crucificado, cargando su propia cruz con amor y humildad. Esta profunda unión espiritual con Dios le dio la fuerza para enfrentar cada obstáculo con serenidad y fe. Isabel murió joven, a los 24 años, agotada por su constante dedicación a los demás. Sin embargo, su vida dejó una huella imborrable en la historia de la iglesia y su fama de santidad se extendió rápidamente tras su muerte. A pesar de su corta vida, el legado de Santa Isabel de Hungría perdura como un símbolo eterno de caridad, humildad y amor desinteresado. Su profunda devoción por los pobres y los enfermos, su capacidad para afrontar el sufrimiento con fe inquebrantable y su compromiso con el mensaje del Evangelio, hicieron de ella una de las santas más queridas y veneradas en la historia de la iglesia. Isabel fue canonizada en 1235 por el Papa Gregorio IX, apenas cuatro años después de su muerte, un reconocimiento inmediato a la santidad que había mostrado en vida. La rapidez de su canonización es un reflejo del impacto que su vida tuvo, no sólo en los pobres y enfermos a quienes dedicó su existencia, sino también en la iglesia y la sociedad medieval. Desde el momento de su canonización, Isabel se convirtió en un modelo de santidad para muchas generaciones. En la actualidad, debido a su incansable labor en el cuidado de los enfermos, Isabel es considerada la patrona de los hospitales, las enfermeras y todos aquellos que trabajan en el cuidado de los más vulnerables. Su vida inspira a aquellos que, en la actualidad, siguen su ejemplo de servicio a los demás en el campo de la salud y la atención social. Tras la muerte de su esposo Luis, Isabel vivió su viudez con gran fe y dedicación a Dios. Por ello, también es venerada como patrona de las viudas, quienes pueden encontrar en ella un modelo de fortaleza y perseverancia en medio del dolor y la pérdida. En muchos lugares, tanto en Europa como en otros continentes, existen hospitales y obras de caridad que llevan su nombre, perpetuando así el espíritu de servicio que marcó su vida. Isabel dejó claro que la santidad no es sólo para los que viven en los conventos o monasterios, sino que puede vivirse plenamente en medio del mundo, en el servicio diario a los demás. La vida de Santa Isabel de Hungría nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en los títulos o en las riquezas, sino en la entrega incondicional a los demás, especialmente a los más pobres y desamparados. Su ejemplo sigue siendo un faro de luz para quienes buscan vivir una vida de caridad profunda, una vida en la que se vea reflejado el amor de Dios en cada acto, por pequeño que sea. En el mundo actual, marcado por la desigualdad y la falta de compasión, la vida de Isabel es un recordatorio de que el verdadero poder radica en el amor y que la verdadera santidad se manifiesta en el servicio a los más necesitados. Santa Isabel de Hungría es un testimonio vivo de la fuerza transformadora de la caridad y una invitación a que cada uno de nosotros busque la santidad en lo cotidiano, en los pequeños gestos de amor y servicio que ofrecen un reflejo del rostro de Cristo en el mundo. Que la vida de Santa Isabel de Hungría sea una fuente de luz y un ejemplo para todos nosotros. Que, al igual que Isabel, sepamos ver el rostro de Cristo en cada persona necesitada y responder con un corazón lleno de caridad. Si esta historia os ha inspirado, os invitamos a uniros a nuestra comunidad, suscribiéndoos y compartiendo este vídeo para que más personas puedan conocer las vidas de estos grandes santos. Además, si sentís en vuestro corazón una llamada para apoyar más activamente nuestro proyecto, podéis uniros como miembros del canal. Vuestro apoyo nos ayudará a seguir difundiendo estos testimonios de fe y llevando luz y esperanza a más corazones. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Sancta Sanctorum.